¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes. ¡Qué gusto verles! ¡Qué gusto que estén aquí! Este video para mí es muy especial y ojalá ya acaben de ver todo el video. No voy a decir todavía lo que va a ser. Espero que les les lo desee un poco más, no sé cómo llamarlo, más tentador, curioso, ¿saben? Y que si están aquí es porque me conocen y porque este momento va a ser de ustedes y mío. Este es el primer momento, entonces... ¿Por dónde empiezo? No sé por dónde. Bueno, lo que voy a hacer en un ratito para mí es una decisión muy importante. Si bien no es una decisión de vida, sí es una decisión que justo va a quedar para siempre. Entonces, es un momento para mí importante porque creo que lo que voy a hacer me ayuda como para decir... ¡Hay algo aquí! O sea, ha pasado mucho tiempo, hay cicatrices y es bonito decir... Güey, soy una persona diferente, soy una persona muy fuerte y todo lo que he pasado no ha sido nada más porque sí, porque se le ocurrió a alguien, adiósito, ¿no? Siento yo, hagan de cuenta como si me fuera a casar, pero no me voy a casar. Van a pedir mi mano, dicen. Ay, hermanas, no sé si voy a contarles. Bueno, está bien, ya les voy a contar. Lo que voy a hacer es... Aquí entra mi intro. Voy a ir a tatuarme y van a decir, ay, estoy inventando qué. Pero la verdad es que ustedes saben que yo vivo en una familia, no tanto conservadora, pero sí, bueno, sí, un poquito, en algunas cosas sí son. Entonces, mi mamá es de las que cree que si te tatúas eres delincuente, vándalo, que te ves mal, que eso no es de gente así, correcta, de día, ¿saben? Y es como, ah, y hace poco, hace una semana y media, se los comenté, les dije, ¿qué creen? Que acabo de decidir que me quiero tatuar. Y mi mamá dijo, ay, claro que no es broma. Y se empezó a reír, ¿no? Y yo, no, no es broma. Y entonces, hermano, hagan de cuenta que le cambió la cara, se le iba la boca de Tatiana, así chueca, así. Y le dije, bueno, y mi mamá me dijo, no, no está bien. Y yo, es que no te estoy preguntando, es que lo voy a hacer, es que soy una persona adulta. Y al final, yo quiero tatuar mi piel, porque es mi cuerpo, y porque yo voy a decidir sobre mi cuerpo. Tú decides sobre el tuyo, y si tú no te quieres tatuar, mamá, pues está bien, no te tatúes. Pero yo sí traigo ganas, y como yo sí traigo ganas, y como yo voy a poder hacerlo, pues ni modo. Mi papá lo que dijo fue, a mí no me gustan los tatuajes, pero pues tú sabes lo que haces. Y si tú crees que eso está bien, para ti, pues hazlo. Y si no, pues no lo hagas. Entonces, dije, pues gracias. Entonces, hubo una pequeña reña entre mi mamá y yo. Pero, obviamente, no sé cuál va a ser la reacción de ella cuando se entere que ya me tatué. O sea, nadie sabe, ni mis amigos. Decidí guardármelo para mí, para hacerlo. Hice una publicación en Instagram y decirles, como, ay, me quieres tatuar ese, así. Y la gente empezó, no, 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 no. Y después dije, ay, no, pues si nadie a mis papás ya les estoy consultando. Ahora resulta que también a los demás, no. Ni modo, voy a hacerlo. Y la que soporte. Y ojalá y les guste. Y ojalá y me guste. Y ya. Como se pueden dar cuenta, traigo a mi patineta, a mi sombra y ya. Nadie más me va a acompañar. Considero que tatuar es un arte, independientemente de que sea un gusto. Porque al final, o sea, están plasmando algo en un lienzo que es tu piel. Y eso está chido. Una de las cosas que me quisiera hacer serían unas alas que representen la libertad. Al menos en mi cuerpo. Creía que fuera algo muy importante. Tengo muchas cosas como que quisiera tatuarme. Pero no sé todavía por qué me voy a decidir. Pero pues el primero es el más difícil, ¿no? Es como cuando te avientas así de que no sabes a lo desconocido. Y pues sí me da nervioso. O sea, no sé. Algo que también me preocupa muchísimo es que como estoy tomando medicamento, la piel para el acné, la piel está muy sensible. Entonces probablemente me va a doler mucho más. Como sí, o sea, ¿saben? Ojalá y no, ojalá y no. Voy a tomar, voy a comprar algo para tomar. Ay, maldito calorón. Bueno, pues yo ya estoy, yo ya estoy esperando al tatuador. Traigo como varias ideas. Hay una que, hay una que me encantaría. Creo que sería padre que hiciera algo al respecto sobre la vida, sobre disfrutarla. Y encontré un tatuaje que a mí me pareció súper lindo. Y que representa muchas cosas para mí. Entonces, wow, pues creo que tal vez puede ser ese. El problema va a ser encontrar la zona. Tal vez que sea muy visible, que no sea visible. Que sea chiquito, que sea mediano. No, obviamente no grande. Muchos, o sea, cuando hice mi encuesta en Instagram, les pregunté que si querían que me lo hiciera como grande en el cuello. Y dijeron que no, algún día tal vez me lo haga. O sea, todavía no siento que sea mi momento de hacérmelo en el cuello. Si quisiera, pero pues todavía no. Estoy esperando. Oigan, pues ya estoy acá adentro. Estoy acá adentro en el estudio. Estoy nervioso. Ya vi el tatuaje y está, wow. O sea, ahorita les quiero presentar el tatuador que se llama Iván. Wow. No quisiera decir nada en dónde me van a tatuar. Porque se van a quedar de, oh. O sea, que dijo que chiquito, cual chiquito. Se fue con todo. Pero creo que está cool. Está increíble. Y es ahora o nunca. No sé si voy a aguantar el dolor. Eso me da mucho miedo. O sea, no sé cuánto voy a resistir. Ya les tendré que contar cuánto me duele, cuánto no. Prefiero no buscar ahorita en internet zonas en donde duele mucho. Vamos a ver qué tamaño de tatuaje es que me queda mejor para mí. No sé. Está increíble. Voltea hacia adelante porque de adelante tomo tu dirección a la tinta. Ya llegó mi cita, ¿verdad? ¿Mike? Ya llegó mi cita, ¿verdad? Ya. 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 La tucha es como la aguja. O la aguja. Ah, ok. Ah, es que perdón, pero hay que preguntar. Yo la verdad es que no sé nunca nada. Sí, pero no, es que el tucho es un rego, o sea, antes de pasar con la aguja, sí, o sea. Estoy nervioso por el dolor únicamente por eso. Porque, evidentemente, tengo la piel muy sensible. Entonces, probablemente eso va a ser que, no sé cómo se diga así, mi umbral de dolor sea alto. Sí, así, bajo. ¿Bajo es que no te duele más? Sí. Ah, entonces probablemente mi umbral de dolor bajo es muy feo. O sea, que me duele más. No me va a doler con tan poquito, pero... No, no te duele más. Estoy feo. Voy a hacer uno pequeño para que nada más sientas como esto. Háganle cuenta que se siente como entre que te pican y que te quema. ¿Eso es como lo que voy a sentir más o menos de dolor? Sí, más o menos es así, pero durante... Lo peor es que una vez que dice así, pero ya no hay duda, porque... Pues, 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 ya está la tinta, o sea, ya no se puede... Ya no se puede oír, entonces... Tendría salir muy austral. Ajá, no, no quiero. Por todo o nada, así es en esta vida el amor, los tatuajes, el dinero. Amigues, ¿vamos bien? Llevamos ya un par de horas. ¿Tú cómo vas? Bien, es que bien. Bueno, ya, yo voy a seguir dándolo todo. Ya traigo la espalda madreada. Creo que ya vamos a terminar por la primera ala. ¿De verdad que escribimos la primera? Ya primero la primera ala. Ya terminamos la primera ala y vamos por la segunda. Acabamos de terminar y me van a poner un líquido que arde más. Amigues, acabo de ver mi tatuaje. Wow. Estoy así que... No puedo creer que ya me haya tatuado. Volvió la pena todo el día estar aquí en el estudio. Gracias a Iván. Iván, aquí voy a dejar las redes sociales del estudio de Iván para que vayan a ver su trabajo. Está bien chido. No puedo decir la grosería que debería decir, pero ustedes saben cuál y me sé con B. Me van a poner un parche para que... No sé, pero ¿para qué es? Para que cicatricen de todo. Ok. Bien. Amigues, llegué al carro. No sé lo que acabo de hacer. Es que a veces siento que pedir tanta sugerencia te hace dudar. Y yo dije, no voy a dudar en esta ocasión porque sí lo quiero hacer. Y porque estoy muy seguro. Y wow. No sé, me encanta, me encanta, me encanta. Esperaremos a que se deshimbren un poco, pero... Mi mamá se va a infartar cuando se hace que me tatué. O sea, mi mamá va a decir, ¿qué hiciste por...? Ay, este... Pero ni modo. Ni modo, es mi cuerpo y ni modo.